Por las buenas, ¿qué perdiste? Mirá, ahí viene Roberto con un portón Abajo el brazo Pierde las partes de la camioneta No puede ser, la ruta 51 Dejase hinchar las pelotas, da enfierro viejo Dejá de juntar porquería Veníamos saliendo de Rawson, ruta 51 Salimos hace 2 kilómetros de Rawson Y sentimos un ruido fuerte ¿Qué pasó? Perdimos la tapa de atrás Ah, porque ahora se corrió todo para acá Subo esto, lo cerramos Pero atrás le ponemos la red esa Para que ayude a que no se haga Eso es sacarlo y lo volvemos a meter después Vean todas las baguetas de FICON Calefactor de FICON Accesorio Tablero De todo De un FICON donante Que había comprado Angelito Para tener el motor Y antes de que lo corten Roberto agarró y vino acá con nosotros Para desarmarlo todo Accesorio, baguetas Lo que tiene que ver con El tablero, las aperturas de capot Todo eso Bueno, nos estábamos volviendo Y Angelito Que no puede con su genio ¿Qué te llevas para la F100? Un capó Un portón Bueno, ahora sí Vamos a ver los ríos Unos aritos Vamos a ver el capó Una radio Vámonos Uno, dos Esta rueda es la rueda de la camioneta Esa es la que se viene Vamos Uno, dos Ahí está Ahí trabaja la costadita Bien, ahí Ahora un poco vamos Porque engancho esta punta Y ahí no puedo subir Gente grande Gana de hinchar las pelotas Con fierro viejo De culpa jugando Claro Está firmando y nos ayuda El trabajo más difícil es el mío Porque tengo que registrar todo esto Ahí calzó Ahí Debería ir Ahí va ¿Cómo está ahí? Ah, no, para acá Este otro De acá hay que le maté un cachito A la punta del capó Esperá que las baguetas que desarmó Roberto hoy Cuestan millones de dólares Yo te lo tengo acá Yo te lo firmo acá No calzó No, sí, sí, pero Esto va así Esto es Mecánica de precisión Mecánica de precisión Ahí te tiene que enganchar Pero tiene una pulgada de diferencia acá Sí, ya sé Ahora tengo que bajar, pará Un poquito palanco, un destorillador o algo Bajo ahí para que calce Ahora sí Esto tiene que estar para allá Entonces con esta red Lo que vamos a hacer Atarlo Esa red Me parece que es de tu época de comando Acá 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 porque la soga que había Ya la usamos acá Sí, marchó Voy a subir al pulillo Yo tenía otra soga Pero no se sabe dónde está Porque con esa soga lo engancho Ahí está Para abajo Viste que las cosas pasan por algo Hasta la de acá No, la calle está hecha mierda No, la ruta está tan poseada Justo cuando veníamos Hoy nos estaban esperando Ahí la gente de Rawson En la entrada del pueblo No era la bienvenida Sino que ellos estaban reclamando Haciendo una protesta Por el tema del estado de la ruta 51 Se estaban reuniendo a lo mejor con alguien Se va a abrir ahora Bingo Si se abre más Si se abre Regalo, tiro toda la mierda Me manejamos que se la abre Para agarrar Para todos estos que son A ver, Roberto se dedica A lo que es restauración De tableros antiguos Ténganla en cuenta Cualquier cosa que necesitan un dato O necesitan arreglar algún tablero Nos piden el contacto Él tiene tableros de todo tipo Arregla tableros de todo tipo Lo que es instrumental Entonces es conocedor Cuando vino y se encontró ¿Qué modelo es el FICON? El FICON 69 69 ¿Qué encontraste en el FICON, Roberto? El tablero Y muchas cosas ¿En qué estado estaba el tablero? Excelente De 20 Le falta un toque De mi manito ahí Por ahí Para poder arreglarlo Un poquito de estética Y está muy bueno eso El calefactor es para esta, ¿no? ¿Eh? ¿El calefactor para acá o no? Es muy largo No te van a dar ni siquiera Los agujeros de la bosa Viste, ya te cagaron Ya te cagaron No, vola Sí, va, va Está todo Tenemos todo Lo que no tenemos para afuerto Tenemos para Para el FICON Con la EFICIÓN De un para el Falco, límite Claro, ahí está La escubertaría del Ovalo ¿Qué vamos? Cosito, vamos Íbamos tranquilos Yo iba sin filmar Sin nada Por una cuestión De que ya estamos cansados Roberto está sin dormir Porque trabaja de noche Angelito se levantó A las 5 de la mañana De la ansiedad que tenía Para viajar Pasó a buscarme temprano También Yo dormí poco Tenía la rueda finita Tenía la rueda finita La de 600 por 16 Porque en Merlo En Merlo gasta poca goma Anda con cubierta finita En la F100 Y para salir a la ruta Le pone goma ancha Tengo la caja mecánica Bien livianito Para andar Y acá en la ruta De seguro La rueda nueva La otra está toda cuarteada Las otras no pasan a BTB Pero bueno Para ir a comprar el PAN Me sirve Mandá por ahí ¿Qué tableros arreglás O qué es lo que hacés vos En restauración de tableros? Todo lo que es tableros En autos clásicos ¿Todo? ¿Marca? No, cualquiera O sea que No solo podés tener Un tablero arreglado Sino que te lo pueden llevar A arreglar Sí Muy bien Es difícil encontrar a veces Accesorio de algún tipo de vehículo Sí Sobre todo en tableros Si hay algo que no funciona Hay que tratar de arreglarlo Salvarlo Lo que sea Porque En tableros no hay nada Lo que quedó muy bueno Es arreglado El tablero este Con los LED Se ven de día Se ven muy bien Eso ¿Cuánto ¿Cuánto te llevó de tiempo Arreglarle el tablerito? Una semana Una semana Sí ¿Y cuánto te costó Ángel? ¡Uf! Agarrate En una semana te hizo el bolso ¡Ay despacito! Dije yo La vía de vieja Pero bueno ¿Y quieres el LED? No Pero queda muy bueno Se ve perfecto Se ve muy bien Esto es algo No es algo que va a la carnicería Y lo compras todos los días Claro Entonces A mí me funciona todo Acá yo no conecté con el LED Este anda porque lo conecté Claro El velocímetro no lo conecté El pozo este no lo conecté O sea Pero acá anda todo Ya pero se ve ahora de día Con LED y todo Se ve fantástico Y esto tiene varillas Ah pero Tiene encendedor ahora Tiene encendedor ¿Tenés fumar? Este es ¿Cómo es? Amigable con los fumadores Se ve que Es la onda de ahora Es ecológico Sí Acá está el semicero No, acá fumamos todo Y escupimos el costado de tabaco Todas las cosas que ya no se hacen Bueno, fantástico Después vamos a poner todo original Bueno, entonces te lleva unas cuantas cosas Cada vez pesa menos Rawson Porque cada vez que te va Te lleva un cierro Y bueno Siempre ahí hay un alma caritativa Que a Gary termina colaborando Después vamos a moler Vamos a molerle todo Vamos a seguir llevando Y le vamos a traer a Roberto de vuelta Cuando se termine eso vamos a buscar otro Ahí está Y después viene la Gladiator Y luego vemos la Gladiator Ya tengo la Gladiator Ahí sale hecho el ojo ¿También? Uy Tiene que decir ¿Dónde fuiste? ¿Vual Arca en hoy? Me tienen que decir el número No sé ¿El número del chasis? Sí, más o menos Ojalá que sea más cortito Ojalá que no tenga tantos números No, me van a echar la mierda de acá Pero bueno Ah, te decís que Jamin no mira el gol del rastroquero No, te decís que Jamin no mira Pero mira la tarjeta Mira el resumen, ¿no? La gente de campo trabajando Los kilos de novillo que hay ahí ¿Cuánto filan es? ¿Fue trazadito, no? ¿Ven la entrada ahí? De cabañas ¿Te molesta la correa? No, está fantástico Está bien No, la máquina, la trae, digo Sacan un tipo de alado ¿Laburá esta noche, Roberto? ¿Eh? ¿Laburá? No, esta noche no es poco El lunes a la noche El lunes a la noche ¿Qué? Trabaja de noche, aparte está sin dormir Yo también Así que estamos filtrados La ventaja que hay acá atrás Se duerme fantástico